¡Suscríbete al canal! Yuli y yo terminamos. Sí, sí, me contaron que lo de modelo se le subió a la cabeza. Exactamente. Y apareció esta otra chica que se llama Ana Lucía. Y bueno, Ana Lucía me besó y luego yo volví con Yuli y esta chica Ana Lucía me volvió a besar. Claro, pero no es que tú seas un jugador. No, yo no respondí al segundo beso. Te pusiste la boca así. Más o menos. El asunto está en que si es que Ana Lucía se entera de que volví con Yuli, puede ir donde Yuli a contarle lo que pasó y ella puede hacer un escándalo, entonces no sé qué hacer. A ver, ven, mira. Te voy a decir algo que la vida me enseñó a palos. Mi relación con Charo siempre estuvo ensombrecida por las mentiras. Mis mentiras. Si yo hubiera sido honesto con ella, otra hubiera sido nuestra historia. Pero tú estás a tiempo de corregir lo que hiciste para que cuando seas viejo no estés pensando en los hubiera. Tienes razón. Tienes razón. Voy a decirle la verdad a Yuli. Pero ¿cómo se lo digo de una forma más anestésica? A ver, practica conmigo. Imagínate que yo soy Yuli. A ver, eh... Yuli, no he sido completamente honesto contigo. Ana Lucía me besó. No, pues. No, no, no. ¿Qué quieres? ¿Que le dé un ataque de ansiedad? ¿Que te sample una cachetada? No, no, no. No quiero eso. Bueno, tienes que ser más sutil. Tienes que contar una verdad que se acomode a tu beneficio. ¿Cómo así? A ver, empieza contándole detalles previos que la vayan preparando. Algo así como... Mira, Yuli, no sé, cuando nos separamos yo estuve conversando con Ana Lucía. No sé, está un poco confundido por nuestra separación. Entonces, en un momento de debilidad y algo así. Tienes razón, eso me deja mejor parado. Y no es ninguna mentira. No es ninguna mentira. A ver, voy a intentar una vez más. Vale, tres, dos, uno, va. Yuli, eres el amor de mi vida. No puedes, no puedes. No puedes. ¿Qué haces? ¿Qué fue eso? Pensé que, no sé, empezar con algo un poco más romántico. ¿No te das cuenta que así empiezan sus alegatos todos los infieles? Tienes razón. Qué difícil está esto. Ya, a ver, vuelve a intentar. Lo vamos, ahí. A ver. A ver, dos, uno, va. Yuli, yo te quiero mucho. Y estaba confundido por lo que terminamos y estaba vulnerable. Vulnerable es una buena palabra. ¿Verdad? Mi amor, ¿todo bien? Me dijiste que me ibas a contar algo y te pusiste todo serio. Sí. Amor, no he sido completamente... Yuli, disculpa, tengo que decirle algo a Cristóbal. Es solo un encargo que me dio su papá para él. Ah, sí, claro. Un ratito, amor. ¿Qué pasa? Ana Lucía te está buscando en la puerta. Fíjate, no estoy que me quede dormido. Ok, no la puede dejar entrar. Ya le dije, pero igual quiere verte. Mira. ¿Yuli? ¿Sí? Mi amor, vamos arriba. ¿Arriba? Sí, arriba. Más cómodo. Ah, bueno. Pero vamos corriendo. ¿Qué tal? Eso es. Uno. A ver quién llega primero. Vamos. ¿Por qué no vienes a buscarlo otro día? Mejor que Cristóbal se despierta a las 10 o a las 11. A veces ni se despierta. Mucamo, no se preocupe. Yo sé cómo despertar. No puedo dejarte pasar y no soy mucamo. No, no. Por favor. No. ¿Qué me querías decir, mi amor? Ya me olvidé. Parecía importante. Me acordaré. ¡Cristóbal! ¿Y eso? Claudio. Claudio, que a veces se le salen unos gallos. Por eso le decimos al gallo Claudio. Voy a ver qué necesitas. Y tú quédate ahí, bien quietecita, mientras que yo voy al toque. A ver, no te muevas, mi amor, ¿ya? No te muevas. Ay, Cris. ¿Cuándo va a aprender a tener su cama? Y que fuera tan difícil. Si fuera por mí, te dejaría subir, pero son órdenes de la dueña de la casa y... ¡Surrisitas! Estabas despierto, dormilón. Sí, sí. Tenía muchas ganas de verte. Entiendo. Bueno, voy a estar por aquí limpiando si me necesitan. ¿Entiendes qué? Nada. Te traje un regalito que te olvidaste ayer. ¿Verdad que me trajiste un regalito? Eres bien despistado, me doy cuenta. También traje desayuno. ¿Vamos al comedor? No, no, no. Lo que pasa es que tengo turno en el restaurante. Y tengo que ir a trabajar. Me hubiera llamado. Ah, pero, pero, aunque sea, apruebo los muffins. Están bien ricos. El de chocolate es mi favorito. Ah, ¿sí? Sí, tienes... El joven Cristóbal, su papá lo llama... Ahorita. Voy acomodando todo. ¿Qué quería Claudio? ¿Claudio? Ah, Claudio. Sí, el gallo Claudio. Me pidió que le abra un envase. Tú sabes cómo es a veces un poco torpe. Sí. Mi amor, no tenías por qué tender la cama. Ay, no me cuesta nada, mi amor. Mi papá me dijo que me iba a llamar. Así que puede llegar en cualquier momento. Oh, sí, entonces va a ser mejor que me vaya. Sí, sí, voy a ayudar a Lorena a hacer... No, 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 no. No. ¿Por qué? Porque ya me acordé lo que te iba a decir. Ay, ¿qué cosa? Que eres hermosa, mi amor. Y que soy muy afortunado de tenerte. Ay, mi amor, tú también eres hermosa. ¿Qué? Claudio, Claudio. Sí, que me debe estar llamando, ¿no? Porque me pidió ayuda con una cosita. Voy a ver al toque qué necesitas. Ah, sí, tú quédate ahí y yo voy a ver, ¿ya? No te muevas, mi amor. Chao, ahí vengo. ¡Ahí voy, Claudio! No, 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 ven, no puedes pisar. Ven, por favor. Espérate. ¿Qué haces aquí? Quería avisarte que el desayuno está servido. Ven, ayúdame a tener la cama. Oye, ¿qué tienes? ¿Con quién hablabas? Con Coqui y Francesca. Vamos, mi amor. Te acompaño a tu casa. ¿Por qué hablas bajo? Porque me duele un poco la barata. No, 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 no te duele mucho. Sí, un poquito. Ya llegamos, aquí estamos. Ay, gracias por acompañarme, mi amor. No te preocupes, mi amor, yo encantado. Ay, ya se viene tu garganta. Ah, sí, va y bien, es una cosa de momento. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ¿por qué no entras a tu casa? Ok. Sí, es peligroso, acá no voy a pasar nada. No, no te preocupes, mi amor. Te amo, sí, cuídate. Te amo más. Chao. Ya, déjame salir, déjame, ya me tiene la raya. No, 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 no. Cris, dile a tu nana que no necesito una clase de cómo atender una cama porque yo estuve tres años en work atrever. No, no te pongas así, solo quería que me des una manito para... Ana Lucía, tengo cosas que hacer, por favor. Pero si ni siquiera nos hemos sentado a desayunar. Bueno, no avisaste que venías. Ay, qué humorcito, ya. Cuídate, ¿sí? No me gusta tu actitud, estás rarísimo. Ana Lucía, por favor, pasa que tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Pasa. ¿Paso? ¿Sabes qué? Acabo de recordar que tengo una cita en la peluquería. Ana Lucía, por favor, no te vayas, no te voy a quitar mis cinco minutos. Siéntate. A ver, mira, yo sé que nos besamos, pero necesito que entiendas de que eso fue solo un beso, nada más. Obvio que lo sé. ¿Sí? Lo digo porque hoy me saludaste con un pico y trajiste el desayuno. Bueno, pero estamos viendo qué onda, ¿no? No estamos saliendo, Ana Lucía. O sea, no estamos saliendo que digan qué bruto, qué bruto, cómo salen estos chicos, pero nos gustamos, ¿no? De ahí a algo más hay una diferencia, pero... nos llevamos bien, tenemos química y hemos formado una bonita amistad. Volví con Yuli. No lo tomes a mal, por favor. A ver. A ver si entiendo. ¿Me besas y luego vuelves con Yuli? Tú me besaste a mí. Los dos nos besamos. Eso fue un error, me dejé llevar por el momento. ¿Y qué pasó con eso de que Yuli se ha vuelto superficial y que ya no la reconoces, ah? ¿Esa es la chica que quieres a tu lado? Yo amo a Yuli. Ella es el amor de mi vida. Entiendo. ¿Estás bien? Sí. Un poco decepcionada, no te voy a mentir. Pero como tú dices, solo fue un beso. ¿Yuli lo sabe? Todavía. Creo que lo mejor es que no lo sepa. Total, no hay nada entre nosotros, ¿no? Y no quiero tener problemas con ella. Pienso igual que tú. No quiero tener problemas con ella ni con su familia. Haces bien, ellos se mueven en manada. Ah, y otra cosita. Que este incidente no malogre la relación profesional que tenemos. Por supuesto, todo va a ser como antes. Ok. Adiós, Cristóbal. Adiós. Un gusto. Cada loro en su estaca, cada pollito en su cajita y cada uno de nosotros en su casita. Adiós. Adiós. Me voy. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué fue? Bien, creo. No sé, es buena onda. Felizmente. Bueno, ahora solo queda contarle toda la verdad a Yuli. Creo que lo mejor sería no decirle nada. No, no, Cristóbal, Cristóbal. Por favor, Cristóbal. Yo sé lo que hemos conversado, pero ahora pienso distinto. Creo que si Yuli se entera, lo va a tomar mal, se va a hacer muchos líos. Pero ella va a ir y le va a contar todo a Yuli. No, ya lo conversamos. Está todo arreglado, no te preocupes. Por favor, confíe en mi experiencia. Coqui, agradezco y respeto mucho tus consejos. Pero la decisión ya está tomada. No, ya está tomada. No, ya está tomada. No, ya está tomada. No, ya está tomada. ¡Gracias!